Muy bien, estamos con Gisela, Diana y Fernando, que bueno, todos los deben conocer, ellos nos van a hablar de turismo, de los nuevos protocolos, bueno, de esta actividad que es interesante, es importante que vuelva, no solamente por ustedes, sino también por la gente que tiene ganas y que quiere y que puede viajar, y bueno, seguramente a esta altura supongo que hay novedades, y bueno, y esperemos que sean buenas. Bueno, Fernando, vos más o menos me vas a contar de qué se trata, bueno, o por lo menos, ¿cuál es la propuesta para este 2021? Bueno, buenos días, muchísimas gracias por la invitación, estamos aquí reunidos en época de pandemia, al aire libre, como si tenía que ser, una propuesta conjunta de las tres agencias de viajes de Salto, Gisela Miserda de Argenturo Viajes, Diana Alonso de Ser Turista, y yo en representación de Turismo a Color. La idea es contarle a los pasajeros y a toda la gente, a toda la audiencia, una ley que se acaba de promulgar hace unos días atrás, con beneficios para los pasajeros para la temporada 2021, ahora las chicas van a ir contando un poco los detalles de lo que abarca la ley, pero a grande rasgo va a tener reintegros de hasta el 50% en todo lo que compren en la actividad turística. Bueno, Fer, seguramente hemos hablado en otros momentos y ha sido una temporada compleja, sobre todo para este rubro, ¿puede ser entonces que en toda esta incertidumbre que uno tiene haya como una especie de esperanza, por decirlo de algún modo, para el rubro? Sí, bueno, justamente esta ley que acaban de promulgar es una lucecita de esperanza dentro de todas las trabas que hemos venido sufriendo todo este año, toda la actividad turística. Bueno, mujeres, yo sé que estuvieron participando también, hubo, ¿no es cierto?, un reclamo, así que bueno, ¿quién me va a contar un poco cómo fue estar ahí? Digo, ¿qué fue lo que específicamente se reclamaba? Bueno, la realidad es que cuando pusieron el impuesto del 35% fue como un trago amargo para todas las agencias, nosotros estamos en varios grupos de WhatsApp de agencias de todo el país y era un día negro para todos y es como dijimos, basta, porque nada, vemos que no implementan ningún tipo de políticas para solucionarnos o ayudarnos o levantarnos, al contrario, nos siguen ahogando, asfixiando y es como que sentimos la necesidad de ir y de mostrar nuestro descontento y bueno, nada, nos pusimos de acuerdo para ir a Capital porque se gestó una marcha así innata de ir a reclamar por nuestros derechos, porque necesitamos ayuda, o sea, porque es algo que es cero política, cero horizonte y bueno, nada, nos pusimos de acuerdo, fuimos, eran mil personas, todo con distanciamiento, con barbijo y bueno, fuimos al Banco Central que estaba cerrado, después fuimos al Mintur, por supuesto, dejamos ahí un petitorio que se le entregó a Lamens, fue un agente de viaje seleccionado, él presentó el petitorio, nos escucharon todo y después terminamos en Plaza de Mayo, bueno, lo bueno de todo esto que en el grupo que estamos nosotros, que somos 256 agencias, no sé cuántas habrán participado en la marcha, pero gran parte de las agencias, ninguno tuvo síntomas en los 15 días posteriores, o sea, que está bien demostrado que con distanciamiento, barbijo, o sea, se puede convivir con el virus, entonces lo que se está pidiendo es políticas para tener protocolos unificados en el país para poder activar la actividad, o sea, por ejemplo, los destinos turísticos en estos 6 meses no se dotaron de camas útil, de camas de terapia intensiva, tenés Bariloche con 10 camas de terapia intensiva, Puerto Iguazú con 6 camas de terapia intensiva, o sea, entonces, es como que nada, fue más que nada ese reclamo. Bueno, y qué resultó, digo, después de ese reclamo, qué pasó después, hubo una respuesta de parte del gobierno a ese reclamo que ustedes hicieron? Bueno, no, puntualmente al reclamo del tema del impuesto y la retención y todo eso, no, no, obviamente no va a haber cambios en eso, pero bueno, sí estamos esperanzados en este nuevo plan que se llama Previaje, que ya pronto lo van a estar viendo en todos los noticieros a nivel nacional y en las publicidades de que va a hacer el Estado, es para que arranque el turismo en todo lo que es a nivel nacional, toda la actividad turística, desde hoteles, guías, obviamente agencias, traslados, todo. Es interesante porque el gobierno nacional está poniendo 15.000 millones de pesos para que este plan funcione, para reactivar el turismo. Básicamente el plan es que compren un viaje durante 2020, o sea, octubre, noviembre y diciembre, para 2021, para viajar en 2021, y obtener un beneficio del 50% de crédito para utilizar o en el destino, para excursiones, restaurantes, o para volver a viajar en el 2021. Entonces, si una persona, un grupo familiar, gasta 100.000 pesos en una de las agencias, obtiene 50.000 de crédito, una tarjeta de débito o billetera virtual, lo que prefiera, para usar en el destino, en el 2021, o para comprar otro viaje. Entonces eso, nosotros estamos esperanzados en que eso empiece a reactivar la actividad. Lo bueno de todo esto es que se hacen estos círculos virtuosos, digamos, donde en este caso agencias, que en otro momento podemos usar competencia, nos pusimos de acuerdo, nos trabajamos coordinadamente, para que la gente sepa que en salto, el plan va a estar, las tres agencias lo vamos a tener, estamos reinteriorizados en cómo hacer el plan, cómo tienen que hacer para obtenerse crédito, y bueno, esperamos que la gente venga a las agencias, asesore, nosotros tenemos, además del asesoramiento que damos siempre sobre los destinos y los servicios, estamos capacitados hoy en día para contarles todos los protocolos de cómo es viajar en aerolínea, entrar a un hotel, hacer una excursión, además sabemos todo lo que es asistencia médica, con COVID, porque ahora lo está cubriendo el tema de COVID, cómo tiene que hacer el pasajero para, en el caso que se produzca el tema del COVID, ya lo están cubriendo. Entonces, básicamente es que confíen en las agencias de salto, que tenemos todas las mismas promociones que van a estar a nivel nacional, que somos caras visibles, que no somos una página web, que cualquier problema, cualquiera de nosotros tiene los teléfonos abiertos 24 horas para atenderlos. Hemos demostrado en la pandemia que, bueno, la gente que compró en la web quedó varada, porque no tuvo respuesta al call center de cualquier web, y bueno, nosotros pudimos repatear a nuestros pasajeros, por supuesto que fue un estrés muy grande, pero nada, somos como los médicos con el celular 24 horas a disposición para nuestros pasajeros, así que creo que es importante que se valore nuestro trabajo, y en estos momentos el asesoramiento es fundamental, por todas las reglamentaciones que tienen todos los países para poder ingresar, o sea, es muy importante. Bueno, esto es muy interesante lo que ustedes decían, y que hay que empezar ahora, porque digo, el año ya se termina, no es una cuestión, digo, para dormirse, si alguien quiere viajar 2021 tiene que hacer prácticamente ya. Sí, el plan ya se va a lanzar, ya lo van a empezar a ver, sí, hoy se implementa y van a empezar a ver la publicidad en todos lados, previaje 2021, Argentina, es para viajar a Argentina, pero hay que comprarlo durante los tres meses que tiene 2020 para viajar en 2021. La idea es que se espacien un poco las vacaciones, que no todo el mundo tome vacaciones de enero y febrero, porque esto es para todo 2021, uno puede comprar un viaje marzo, abril, mayo, lo paga hoy y recibe el 50% de crédito en la fecha del viaje. Otra cosa importante, por ejemplo, para el traslado seguramente también debe haber un protocolo, no deben poder tal vez viajar muchísima cantidad de gente como podían hacer en otro contexto. Sí, vos me decís, me hablás del traslado al aeropuerto o vos decís del transporte de avión. El transporte de aviones. Todo tiene su protocolo, el aeropuerto tiene su protocolo, el avión tiene su protocolo. Si bien las aerolíneas no quieren encarecer el producto, por lo tanto no pueden dejar dos haciendo por medio o por persona, eso sería algo que es irreal porque el pasaje saldría carísimo. Pero sí, protocolo de distanciamiento, barbijo, no se da comida en el avión como se daba antes, todo empaquetado, alcohol, se puede llevar alcohol arriba del avión que antes no se podía. El avión está demostrado que es un espacio donde prácticamente no hay contagio, tiene una ventilación muy importante. Ahora se descubrió últimamente un producto químico que limpia las bacterias y todos los virus por mucho más tiempo, o sea, por una semana se puede pasar ese producto y queda todo libre de bacterias y virus. Así que el tema es ponerse en marcha, arrancar y esperamos que este programa funcione para eso y bueno, para que la gente se empiece a animar, empezar por Argentina, a conocer y reconocer, porque a veces uno ya en muchos lugares conoce, pero también hay que recordar que hay productos nuevos en Argentina, que no sé, te puedo decir el Chaltén, el cruce de lagos, de Bariloche a Puerto Varas, que la mayoría de la gente no conoce o no fue, bueno, puede aprovechar esto para ir y conocer esos lugares de Argentina. Otro tema importante, por ejemplo, esto del reintegro, por decirlo de algún modo, esto lo da el Estado a la persona o a la familia que va a viajar de este modo, ¿verdad? Sí, es totalmente al pasajero, o sea, van a la agencia, compran el viaje, le entregamos la factura y hacen un trámite en una web que va a poner el Estado a consideración para hacer ese trámite, cargan la factura y les va a llegar una tarjeta de débito o billetera virtual con ese crédito para usar a partir de la fecha del viaje. Bueno, súper tentador. Ahora sí, van a contarme un poco de los lugares a los que se puede ir, un poco más relajados, vamos a contarle a la gente a dónde pueden ir, que tal vez, ¿qué les recomendarían tal vez para este 2021? Bueno, un cachito antes volviendo sobre la ley del previaje, es que tiene un tope reintegro, pero no es bajo, es un tope reintegro de hasta 100.000 pesos, o sea, con una factura, el pasajero va a cargar la factura en esta web, supongamos una factura de 200.000 pesos va a tener ese crédito, ese reintegro de hasta 100.000 pesos, por un lado eso. Y por el otro, bueno, tenemos todos los destinos clásicos de Argentina como siempre estuvieron, con nuevas cosas, nuevos hoteles, nuevas excursiones, todo el norte argentino, cataratas, Mendoza, el sur, que siempre es lindo volver al sur. Va a estar abierto todas las actividades turísticas para este programa completo. Fer, volviendo a esto, que me nos quedó la duda, ¿quiere decir que hay un tope para los reintegros? Explícame mejor eso. Tiene un tope de reintegro, sí, pero es un tope alto, porque es un tope para viajar dentro de la Argentina, de hasta 100.000 pesos el reintegro. Cada pasajero va a ir con su factura que compró en las agencias de viajes, va a cargar su factura en la web, es un trámite muy simple, y se le van a acreditar automáticamente ese 50% del total de la factura. Por persona, los 100.000 pesos, ¿entendés? Sí, sí, o sea, si el pasajero gasta 100.000 pesos le da 50.000, pero si gasta 200.000, 100.000 pesos para esa persona. Y si gastan 300.000, que tendrían que recuperar 150.000, tienen que hacer una factura para una persona de 200.000 y otra de 100.000 para la otra pasaja. Entonces ahí recuperan el 50%. Es 100.000 total por persona, o sea que si superan los 100.000, haces otra factura a nombre de otro integrante del viaje, ¿entendés? Perfecto, se entendió. O sea que no hay un tope, digamos, para ese reintegro. Bueno, chicos, muchísimas gracias, felicitaciones, y esperemos entonces que todos puedan reactivarse, no solamente para este rubro, sino para todos los rubros que también lo necesitan. Chicos, muchísimas gracias y éxitos para este 2021. Bueno, gracias, gracias por venir y por apoyarnos siempre en esta propuesta.